¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer unas rosquillas de almendras y avellanas muy ricas y muy fáciles. En un recipiente vamos a mezclar 100 gramos de avellanas tostadas sin piel, que las hemos triturado. Aquí tenemos otros 100 gramos de almendras trituradas, que también están tostadas y peladas. 100 gramos de azúcar y 4 huevos. Con las manos muy limpias mezclamos todo. Como podéis ver, ya lo hemos mezclado todo y estamos echando un poco de harina para que la masa coja consistencia y la podamos manipular. Al final hemos puesto 300 gramos de harina en la masa. Como aún sigue estando pegajosa, ponemos un poco de aceite de oliva en un platito y nos vamos a ir mojando las manos. Ahora cogemos con una cuchara porciones de masa, que vamos a ir haciendo bolitas para formar nuestras rosquillas. En la bandeja del horno hemos colocado un papel vegetal y vamos a ir poniendo directamente las rosquillas. Bien. Bien. Perfecto. Si. Bien. Candidate terminado. Si. Pintamos las rosquillas con un poco de aceite de oliva. Cocinamos en horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Después de 20 minutos en el horno, ya tenemos nuestra rosquilla de almendras y avellanas preparada. Fundimos el chocolate al baño maría para hacer la cobertura de nuestras rosquillas. Una vez que tenemos el chocolate fundido, vamos a bañar las rosquillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están todas las rosquillas con chocolate. Hemos utilizado 150 gramos de chocolate fondant. Solo nos queda esperar a que la cobertura se seque. Nuestro plato terminado. Espero que las rosquillas que hemos hecho hoy os hayan gustado y si es así, suscribiros. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡¡Saludos para todos! ¡Gracias!